Bueno, y en esta sesión estaríamos tratando el tema de cómo se manejan ustedes durante esta cuarentena. Ahora, más el gato, el perro. También hay que bañarlos. No se puede tener la mascota sucia. Nos bañamos todos tres veces al día normalmente. Pero sí, sí, normal, normal. No creo que esto varíe en nada. Lástima el jabón. ¿Y usted, licenciado, cuántas veces se baña por día? Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a la tarde, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el sol se secan con el sol. Lejos en la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada comen juntos a la par. Nada comen juntos a la par. Y mil caminos a sendar. El honor no lo perdí. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Lo va a comer juntos a la par. ¡Ay! 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 Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. ¡Ay! 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 El honor no lo perdí. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada comen juntos a la par. El honor no lo perdí. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada comen juntos a la par. ¡Ay! Estás no fuera no lo perdí. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.